Bueno, esto es un saludo para los amigos de Facebook, que les queremos comentar que estamos aquí, a las afueras de Los Ángeles, al sur de Los Ángeles, rodando el que es el vídeo faraónico Vicenciado Cantinas. Le llamamos vídeo faraónico porque es algo más que un videoclip normal, no es un vídeo de una canción únicamente, es una cosa más extensa, que creemos que sea una especie de explicación o de narración de los sucesos que le acontecieron al licenciado Cantinas. Estamos aquí con los actores, con los bailarines, esto es un musical dramático, documental, videoclip. Y Alexis, a lo mejor nos cuenta algo, que para eso es el director, cámara, el que parió el proyecto. Bueno, y por supuesto felicitar a todo el equipo que está trabajando muy duro para conseguir que este rodaje salga perfecto, todos los departamentos, tenemos un equipazo y vamos a continuar toda la semana rodando. Venga, ya lo veremos. ¡Adiós! ¡Adiós!